Alternativa, Integra y Partido U son las tres agrupaciones políticas que participan del proceso electoral federativo este 25 y 26 de noviembre. Karina Fallas, Ana José Corella y Alana Chavarría son las candidatas a la presidencia de la FEUR. La defensa de la autonomía universitaria es y tiene que seguir siendo. Esto es algo que como estudiantes realmente nos afecta. Personas que estén hablando sobre querer ingerir en la universidad realmente no tiene que darse. La Universidad de Costa Rica tiene la incidencia en muchas zonas del país y yo soy testigo de ella. La educación es una prioridad, por lo tanto reducir la cantidad de cupos no es una posibilidad. Por lo tanto desde Integra planteamos diferentes propuestas para poder aumentar la cantidad de trabajo para los estudiantes. Por ejemplo, en el área de salud tenemos la propuesta donde podríamos hacer alianzas con entes privados y con el INSS para que los estudiantes también trabajen en el hospital del trauma y así que los estudiantes tengan más lugares donde puedan trabajar. Consciente de la necesidad de fortalecer la federación y hacer de ella un espacio cada vez más crítico e inclusivo, he asumido la responsabilidad de postularme como candidata a la presidencia del directorio de la FEUR por el Partido Alternativa. Este compromiso no lo asumo sola, sino que me acompaña todo un equipo de trabajo responsable y dispuesto a poner sus energías en pro de la construcción de una federación regionalizada, sensible, solidaria y feminista. Todos los estudiantes universitarios debidamente matriculados en el segundo ciclo del 2021 pueden ejercer su voto. Les recordamos que las elecciones federativas son el próximo jueves 25 y viernes 26 de noviembre de 8 a.m. a 8 p.m., ingresando mediante el enlace que se les hará llegar al correo institucional y siguiendo las instrucciones que ahí se les indican. Les recordamos que sin estudiantes no hay democracia. Las elecciones no solo son para elegir el directorio, sino también para elegir a las dos representaciones estudiantiles en el consejo universitario.